hola ana cuánto tiempo hola querida qué placer tenerte aquí otra ana fernanda ignacio que placer tener a todos vosotros hoy aquí en esta live hola nali un placer tenerte aquí saudades yo también ana de vosotros hace mucho tiempo que a gente no se ve pero en este momento yo creo que la única forma es la virtual y estamos aquí juntas nuevamente un placer tenerlas a vos y hola josefa un placer recibirte en el espacio del camino de encuentro vamos a dejar que nuestras seguidoras comiencen a entrar un placer tener a todos vosotros aquí hola ana lucia qué placer hola beatriz ah no yo no estoy linda son tus ojos anda y ana hoy débora un placer hoy simoni estaba con saudades de estar con vos es después de las 18 live del mes de de marzo que estuvimos juntas la verdad que fue un mes para mí maravilloso de mujeres que pasaron por el camino hoy y normalmente en contacto juntas a con un tema que guayó muy importante y que antes que nada gustaría primero agradecer a todas aquellas que han participado de la campaña en somar de poder ayudar con una cesta básica para aquellos que están precisando muy tu grata por acolhida que tuvo a campaña desde el camino que ainda está está vigente hasta el día 30 y que nos trozo hasta aquí ya casi con 200 cestas básicas entre dos y 200 cestas más los que de higiene la verdad que muy tu brigada no quería entrar en la vida de hoy sin haber agradecido a todas las voces bien hoy antes de entrar en el tema de hoy yo escribí un texto porque cuando terminó el mes de marzo después de la maratona de la ibis a primer semana o había decidido tomármela para mí pero no sólo por por cansancio sino por el por el hecho de entender qué había acontecido durante marzo nuevamente nos había tocado estar en lockdown que era lo que el público estaba sintiendo y que era lo que estaba precisando y yo me tomé el atrevimiento de escribir este texto que voy a compartir con vosotros gustaría la opinión de vosotros también en los comentarios y después ya entramos en el tema de hoy yo consideré importante hacer un rayo x de momento porque yo creo que hay muchas cosas que estamos sintiendo y que nos están aconteciendo y que difícilmente por momentos conseguimos colocarlas en palabras yo me arriesgué a colocarlas y gustaría la opinión de vosotros a pesar de todo lo que estamos viviendo no tenemos que dejar de colocar nuestro foco en aquellos objetivos que colocamos en el inicio de nuestro año la realidad y nuevamente nos desafía y el mundo externo está pesado de más nos exigieron desde hace un año aceitar aislarnos readaptarnos ser solidarios conviver con las incertezas relacionarnos en otros formatos y por sobre todas las cosas mantenernos gratos y felices por estar vivos por ter las posibilidades que tenemos y seguir continuando nuestra caminada hacia el futuro sin embargo a pesar de todo ese sentimiento de gratidón que podemos sentir hoy tenemos sentimientos de miedo de frustración de raiva y un luto aunque no lo querramos decir de un mundo que ya no existe más que no volverá y que nos está exigiendo readaptarnos a un futuro completamente diferente a lo que habíamos imaginado hace un año atrás yo me pregunté desde el camino del encontro cómo podía a trazar esta realidad allí que nuevamente con el lockdown de marzo nos tocó vivir para poder resgatar lo mejor y continuar la mejor forma posible después de mucho pensar y después de mucho analizar consideré que tal vez lo más importante de este momento sea comenzar resgatando nuestra propia historia como fonte como una fonte de auto inspiração para los momentos que nos están tocando vivir y a partir de ahí surgió la posibilidad de de por qué no pensar en hacer un concurso de escrita efectiva principalmente para motivarlas y motivarlos a vosotros a que en el momento que escribieran su propia historia pudieran encerrar cuánto valor esta historia podía tener para cada una de nos no sólo individualmente sino tal vez como una forma también de inspiración para otras yo creo que a muchas veces por la edad que a gente tiene hay datos o fatos de nuestra historia que nos ya las dejamos fuera ni nos lembramos no las registramos nos parece que se vivieron casi en piloto automático y sin embargo esas esos detalles o esas partes de historia que 100% personal de cada una de nos puede significar o punto de partida para comprender o por qué de una serie de decisões y de escolhas que podemos llegar a hacer y también linkarlas con el propósito que podamos encontrar para cada una de nos de aquí para frente yo creo que la historia de vida tiene a ver les diría que casi como un filme muchas veces las personas cuando asisten un filme vamos a pensar un filme que hayamos podido ver hace un año o dos años atrás si lo llegáramos a asistir nuevamente ahora encercaríamos ese filme desde un otro lugar y esa fue la idea en relación a la historia personal de cada una de nos que podíamos rever de nuestra propia historia para rescatar resignificar y colocarlas como a base o el mayor capital de cada una de nos para poder continuar caminando los próximos que tenemos los próximos meses que a gente tiene por la frente en general siempre la historia del otro es mejor que la historia propia es más divertida tuvo más datos resilientes la otra persona fue corajosa o fue arriesgada de más o se permitió un grande amor o se permitió un trabajo o no pero siempre parecería que la historia de otra persona es más relevante o más importante que la historia propia yo gustaría mucho que cada una de vosotros se permitiera rever su propia historia valorar y resignificar los datos más importantes o más relevantes o más relevantes y considerar que tal vez a partir de ese punto de historia uno pueda comenzar un proceso de resignificación revaloración y hasta de autodependencia y y vosotros dirán por qué será que maría la hora asoció a importancia de la historia propia con un proceso de autodependencia creo que cuando una mujer llega a los 50 o a los 55 o a la fase de la maturidad y tal vez hasta sin una edad específica muchas veces precisa rever qué es lo que la consiguió hacer hasta aquí y cómo puede continuar con su esencia y con su historia tal vez con un nuevo propósito con un nuevo objetivo con un nuevo desafío la mejor forma para poder encarar cualquier cualquier mudanza cualquier propósito o cualquier proceso o mismo esta realidad que nos está tocando es sabiendo quién es una con que uno conta y cuán importante es valorar o camino recorrido hasta aquí cada una de nosotros que ha conseguido muchas veces a pasar por situaciones difíciles un liuto una mudanza la pérdida de un ser querido una frustración con un amor o que for el haber transitado y el haber superado esa situación muchas veces nos parece que era lo que debíamos hacer que era lo politicamente correcto que era lo mínimo que se esperaba da gente sin embargo esa visión tan exigida tan autocrítica que no nos colocamos en relación a nuestras situaciones y a nuestra historia yo creo que muchas veces muchas veces deja de valorar aspectos que no tuvimos en cuenta en el momento que nos juzgamos y nos autocriticamos de cómo transitamos esa experiencia la ley de hoy lo que quiere traer es valorar la propia historia como mayor capital o a base para poder seguir caminando y transitando o ano que nos está tocando vivir no es un año fácil estamos todos extremadamente cansados les diría que hasta fastidiosos porque pensamos que iba a ser diferente que íbamos a tener una respuesta diferente desde la vacina desde el cuidado desde a liberdade y de volver a hacer las cosas que queríamos hacer y no está siendo como lo habíamos imaginado ni planificado no solo para nosotros sino para nuestros hijos para nuestro trabajo para la sociedad en general pero esa es la realidad que nos está tocando vivir y que podemos hacer con esta realidad desde mi punto de vista valorar lo que a gente ha construido hasta aquí poder darle un significado a todo esto a todo esto y pensar cómo podemos dentro de las limitaciones que tenemos y las posibilidades que tenemos pensar en un objetivo al corto o al mediano prazo para poder estar presentes para poder continuar el movimiento para poder estar conectados con quienes necesitamos estar conectados yo no sé si lo sucedió con ustedes pero para mí en un determinado momento de estos últimos 15 días sinceramente había una desmotivación había una cosa así como y ahora para dónde y ahora para para dónde procurar el propósito el significado el futuro y qué mejor tal vez por lo menos desde mi experiencia de vida concuerdo Teresa mucha frustración mas saber transformar frustración en acción el autoconhecimiento y el autocuidado primero de protegerse frente a todo lo que venía recibiendo de información externa y después por qué no conectarme con mi propia historia y ver cuáles eran las cosas más relevantes que habían feito con que yo y vos llegáramos hasta aquí ese es el desafío en la live de hoy y en el proceso que les estoy planteando por favor usted está desmotivada usted está frustrada está difícil nuevamente convivir con la incerteza política con la incerteza sanitaria olé para vos para y encerca su historia cuántas otras veces nos ha tocado vivir no en la magnitud de esto pero sí situaciones de estrés de dificultades de frustración y conseguimos salir entonces por qué no rever la historia casi como si fuera un filme revalorar cosas que tal vez en otro momento las vimos casi por sentadas que habían sido así porque a gente podía porque a gente era valiente porque a gente era corajosa y decir opa yo escribí esta historia esto fue lo que yo fiz hasta aquí hasta mis 50, mis 55, mis 52 este es mi capital y de este capital yo me voy a fortalecer y me voy a abrazar para enfrentar los meses que están viniendo en este 2021 que aún va a tener incertezas falta de vacina dificultades no trabajo no día a día no relacionamiento nos encontros entonces el capital está en nuestra historia en nuestra historia en aquellas experiencias de vida que tal vez en otro momento no hubiéramos parado para analizar y resignificar yo pediría por sobre todas las cosas que hacen ese ejercicio yo creo que somos únicas somos incomparables tenemos virtudes cada una de nos dentro de nuestro histórico que vale la pena regatar valorizar darle significado y a partir de esa historia y de esa experiencia poder tener optimismo de decir con este capital humano con esto que yo traigo dentro de mí voy a poder continuar continuar en movimiento continuar con los objetivos que yo me coloqué no inicio pueden demorar más pueden demorar menos más no se paralice trate de resgatar lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo que está dentro lo mejor lo mejor lo mejor la historia yo abrí este desafío de que ustedes escribieran su historia y las mandaran al camino para participar de un sorteo como yo coloqué no para escoger a mejor historia ni la peor historia sino para encorallarlas de escribir su propia historia y ver en una folia todo lo que voces consiguieron construir hasta hoy y a partir de ahí entender que voces pueden sí comenzar un proceso de autodependencia y qué significa la autodependencia en realidad la autodependencia es una palabra que existe en la lengua española que yo la traigo desde el conceito de un terapeuta que se llama bucay al cual yo gusto mucho y él explica que en los momentos más difíciles de un ser humano de mayor estrés de mayor exigencia así como también lo trae Viktor Frankl cuando él escribió desde el holocausto lo que el ser humano cuenta es con él mismo y es muy difícil porque el ser humano es de relaciones de mundo social ser 100% independiente mas hay una cosa de cual usted y yo contamos y es de usted con usted misma y yo con él misma la autodependencia significa saber que usted cuenta con usted con usted hoy y y cuya habrá relación que uno necesita cuidar cultivar y por sobre todas las cosas, reconhecer que puede ser vulnerable, que puede ser imperfecta, mas que esa es, posee con su historia y con su capital afectivo. Es un momento muy complejo el que estamos viviendo. Es un momento que todo lo que habíamos construido, tal vez, hasta nuestra maturidad allí, en algunos aspectos, no existe más. Mas esa es la foto del momento. Y si hay algo que a gente tiene, es la historia propia o autoconhecimiento y el saber hasta dónde uno puede ir, cuáles son sus posibilidades, aceitando que una es vulnerable, que una es imperfecta, pero que a pesar de todo eso, estamos aquí en pie. Estamos aquí tentando mantener un movimiento. Hemos tentado ser solidarias con quien precisaba. Hemos tentado ser contenedoras con nuestros hijos, con nuestro parceiro, en toda esta realidad y que nos está tocando vivir. Y por qué no permitirse también ser solidaria y ser acolhedora con una misma. Yo creo, de nuevo, muchas de nuestras preguntas que no tienen respuesta. Disculpen que esté subiendo, pero yo decidí no ligar el ar, porque estaba haciendo mucho barulho y estoy sintiendo calor. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué es lo que podemos, cada uno de nosotros, resgatar de la historia? Yo voy a contarles una cosa muy personal, pero creo que trae al ejemplo de lo que significa resgatar partes tal vez más tristes o más oscuras o menos alegres y resignificarlas para darle un nuevo sentido. Vos saben que yo soy fila única de pais armenios, mis pais viven en la Argentina, mi mamá tiene 94 años, mi papá tiene 90. Y yo siempre sufrí mucho como fila única, porque siempre hacía que la fila única, en muchos aspectos, ficaba muy sozinha. Siempre viviendo con gente adulta, también en mi casa estaba mi abuelo, siempre con un olhar demasiado maduro, comparativamente a crianças de la misma edad, porque el mundo en el cual yo vivía era un mundo de adultos. Faso terapia hace muchos años, es más, en Brasil faço terapia con la misma terapeuta desde el año 2002, y siempre tratamos de resgatar a María Laura desde aquel rincón de fila única que para mí era muy solitario. Y que en el decorrer de mi historia se había repetido, por ser expatriada, por no tener gente, familia perto, por haber dejado mis amigas longe, y siempre en ese rincón. Cuando yo creé el camino de encuentro, para las que saben, el logo del camino de encuentro es una roda, en donde hay tres mujeres que le están extendiendo la mano a una que está fuera. Muchas veces yo me cuestioné si esa que estaba fuera de la roda, en algunos aspectos, no era yo. Por mi histórico, por fila única, después por mi adolescencia autoinmune. Y hoy, es más, onten, yo tuve mi asesión con Claudia, le dije, a ver Claudia, estoy comenzando a sellar parcerías con otras mujeres. Con Silvia Percuzzi, que ya se van a enterar el curso que va a venir en el mes de mayo, con Ravenna, porque yo fui a Ravenna, y le dije, Mara Laura, ¿qué significa para vos estas parcerías? ¿Significa que yo conseguí resignificar mi lugar de fila única, mi canto en donde yo me sentía completamente sociña, y que hoy, entendiendo mi historia, quien soy, lo que para mí significa salir del rincón y poder estar con otros, me permite pensar en planificar una parcería con otras mujeres? Yo resignifiqué mi historia, resignifiqué lo que para mí era ser fila única, y sentirme de lado, pero que para llegar a esa resignificación, yo tuve que rever mi historia, tuve que valorarla, tuve que reconocer que cosas me daban dolor y que yo quería modificar, y solamente pudiendo aceptar mi historia, entenderla, reconocerla y resignificarla, pude encontrar el porqué a mi proyecto, por ejemplo, dentro del camino con otras mujeres maduras. ¿Por qué les conto esto? Porque muchas veces nos buscamos respuestas que tal vez tengan la explicação dentro de la propia historia. Eso es una cosa importantísima. Vosé saben que en el decorrer del último mes y poco, también yo comencé a hacer parte de las justicieras. Y vosé también va escutando historias, historias desde las líderes hasta las víctimas, y saben una cosa, todas las respuestas vienen de la historia. Por eso querría mucho, mucho, para las que están hoy aquí en Alive, para las que son del camino, para otra mujer amiga que vosé tenga, que tal vez esté en un momento que precise entender su realidad, entender cuál será su propósito, desde qué lugar pueden encontrar un sentido a la realidad de hoy, esté ya dentro de la historia. Escribir, pegar una folia, un papel, una parte de su vida, las características, qué fueron las cosas que le marcaron, que le dieron la natureza y la esencia de quien posee hoy. La respuesta está en la historia. Y valorar esa historia, aunque tenga capítulos doloridos, puede ser el mejor camino para comenzar un proceso de reencontrarse, de autodependencia, de resiliencia, de curar, de mejorar, de mudar esa historia. Por eso yo creo que, en vez de no leer la historia, en vez de tapar la historia, lo más importante sea, mucho por lo contrario, sentarse frente a la historia, encercarla, ver los capítulos más lindos, menos lindos, y resignificarla. Noely dice, yo resignifique mi vida profesional y dio cierto, me sentí bien, muy bien, absolutamente. Hola, Noely, mañana vamos a tener dos mujeres, mañana vamos a tener otra live. Y cuando ustedes escuchen las historias de vida de esas dos mujeres, van a entender cómo están linkadas, cómo están linkados sus proyectos de emprendedorismo con el propósito. La respuesta vino de analizar y de ver la historia. Mucho de lo que nos hacemos hoy tiene a ver con lo que sucedió en esos años anteriores, que nos hizo estar como estamos hoy, colocadas en el mundo, en nuestras relaciones afectivas, en nuestros vínculos, sea con nuestros parceros, sea con nuestros padres, sea con nuestros hijos. Mucho, Graza dice, yo me disculpé y me encontré con la mía menina. Mucho, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que poder perdoarse, Graza, poder poder aceptar ser vulnerable, poder entender que no éramos perfectas, que en ese momento de la historia, hicimos lo mejor que podíamos dentro de nuestras posibilidades y perdonarnos. Yo creo que el camino del reencontro con una misma también tiene un capítulo de perdón, de perdón con aquellas cosas que hicimos dentro de lo que podíamos en ese momento. Y que tal vez hoy, si olamos nuevamente esa historia, la conocimos enxergar desde un otro lugar, desde un lugar de compasión, desde un lugar de acolimiento, desde un lugar, hasta también para perdoar a nuestros pais. Cuando uno era más joven, tenía una cosa con nuestros pais, muchas veces, mucho más conflictiva, mucho más de juzgar como ellos habían sido. Y tal vez hoy, rever esa historia y dentro de la historia de nuestra infancia o de nuestra adolescencia, podamos resignificar esos vínculos que en algún momento, tal vez nos hayan magoado o machucado o abandonado y que hoy podamos enxergarlos desde un otro lugar. Yo creo que en este momento que estamos viviendo todos, revernos a las historias pessoais nos puede servir de porto seguro para muchas cosas que decidamos escolher de aquí para frente. Yo creo que muchas veces ustedes saben que yo hice el curso de autoestima en la maturidad y con los cuatro pilares y hoy que enxergo ese curso desde un otro lugar y lo estoy reeditando porque, como todo, usted hace una cosa al año siguiente muda, agrega, actualiza. hoy, hoy, dentro del proceso de la reconstrucción de la autoestima tiene un capítulo que es paraliza. y estar paralizadas no es la cosa más constructiva principalmente para este momento. Yo les sugiero para aquellas que fueron escribiendo y dejando recado, conectese con su historia, escriba alguna cosa, quiere compartirla, mándela, en el site están todas las explicaciones de cómo, perdón, disculpen, fue, disculpen, entró una ligación, pero estoy aquí de nuevo. yo creo que escribir esa parte de la historia, poder compartirla, tal vez también le pueda servir para reparar a otra mujer alguna cosa que ella tenga en su interior. Cuando yo trouxe a las 18 mujeres inspiradoras en el mes de marzo, por supuesto, todas brasileras, todas mujeres maduras, yo me pregunté y por qué no también traer las historias das mujeres como vos sé y como yo, tal vez más simples, más anónimas, que tenemos un día a día con cosas no tan inspiradoras como podían ser, pero que sí le puedan servir a otra como ejemplo de coraje, de fortaleza, de haber podido mudar alguna parte de su historia que él era muy difícil, más que vos consiguió. Keila, o site es www.caminodeencontro.com.br porque yo hago que juntas, juntas principalmente en este momento podemos caminar de forma diferente y por qué no tal vez abrir un zoom después en donde podamos estar todas aquellas que decidieron compartir su historia y conversar, conocernos, ver, saber y tal vez no final de ese encuentro decir, hola, yo llegué hasta aquí, yo escribí esta historia, yo fui a protagonista de esa historia y a pesar de todo, a pesar de todos los contratiempos, de las incertezas, de las dores, yo soy una gigante porque llegué hasta aquí y estoy parada en mis dos pernas todavía presente con la esperanza y la confianza de poder continuar mi propia evolución. Ese es el mayor capital que ustedes tienen y que ustedes necesitan resgatar y valorizar. Esa historia, ¿quién fue usted protagonista dentro de esa historia? ¿Cómo las características de esa historia pueden servirle para reconstruir la mujer que usted quiere reconstruir? O tal vez no, usted está muy satisfeita con lo que ve de su rol dentro de su propia historia y revalidar que lo que usted hizo hasta aquí era lo correcto, era lo que usted quería, estaba de acuerdo a su propia esencia? Ve ya la historia. Muchas cosas van a ser revaloradas desde la revisión desde el inicio, desde pequeña, desde como fue la infancia, desde como fue la convivencia dentro de su casa. ¿Saben una cosa? Nos hemos sido una generación de muchas mudanzas, de muchos cambios. Nos tuvimos pais, algunas de nosotros, autoritarios, machistas, en donde el diálogo era escaso, casi nulo, y tuvimos que ir para frente, tuvimos que enfrentarnos, tuvimos que evoluir, tuvimos que aprender, tuvimos que actualizarnos permanentemente para llegar hasta aquí y poder estar sentadas hoy frente a este computador o frente a este celular. Entonces, mi deseo para Abril, revalorice su propia historia, colóquela en un papel. si usted la quiere compartir con otras mujeres, la puede enviar vía site al camino del encuentro. Y si usted tal vez tiene vergüenza o tem pudor, fásala de forma anónima, no precisa ponerse un nombre, mas tal vez su experiencia le pueda servir a otra para encontrar una saída, un nuevo camino, una solución, o tal vez le traiga el conforto de decir, yo achei que solo había acontecido conmigo y también aconteció como a otra. Entonces, no estaba tan errada, no estaba tan mal o no estaba tan sociña. Yo acho que una de las cosas más importantes y más significativas que trae el camino del encuentro es que a todas aquellas que participan de este espacio, la unión es una característica. El sentirse identificada o espeleada en lo que vive la otra le trae un conforto de saber que en esta fase de la vida no está sociña y no le está aconteciendo solo a ella. Y para fortalecerse y para sentirse capaz de que ella apoye, por qué no comenzar un proceso a partir del autoconhecimiento dentro de esa historia, un proceso de autodependencia. Yo voy a traer esto y voy a martelar porque yo creo que yo siempre hablaba en los grupos de librería cultura lo que a gente tiene de más importante es a gente misma. yo desejaría mucho que hasta el final mis hijos, mis parciales, mis padres estivessem conmigo, pero no puedo saber si ellos van a estar. Lo que sí sé es que yo voy a estar conmigo misma y que tal vez en el lugar que yo merezco y que yo aprendí a proteger y a construir. tengo alguna cosa que tengo una cosa interna que subbedece, subbedece. ¿Y saben a la conclusión que yo llego? Que cuando eso acontece conmigo o que mi cuerpo y lo que yo me estoy diciendo a mí es María Laura, afastate. María Laura, cuida tu metro cuadrado. No es ni Carlos, ni Lucas, ni tus padres no telefone, ni una amiga. Es mi momento, es mi silencio. Es mi momento de autocuidado. Es mi momento de entender qué está aconteciendo conmigo. Principalmente en los últimos tempos esta realidad allí os vuelto a preguntar para vosotros si gustaría algún comentario. ¿Vosotros no sienten que por momentos sofoca, frustra, no tiene saída? Entonces, cuando toda esa sensación me invade y entra, digo, no María Laura, espera ahí. Volte a vosotros. Volte a tu momento. Faes tu respiración, faes una meditación o simplemente fiquete quieta. ¿Qué es lo que está sintiendo con vosotros? Ninguém de fuera puede responder esa pregunta. Esa pregunta tiene a ver con cuánto yo me autoconhezo, con cuánto yo respeto mi espacio y respeto y respeto mi historia. Yo aprendí a respetar la historia. ¿Vosotros aprendí a respetar su historia? A entender que hay actitudes, respostas, comentarios, sensaciones, emociones que tienen a ver con alguna parte de su historia la atrás que tal vez ficou sin resolver o que vos tapó y no quiso sentir. Piense bien. Yo concordo. Paula dice es muy importante un espacio sonoso e interiorizar. ¿Y sabes algo, Paula? En ese espacio, en ese momento de interiorizar, buscar respostas, buscar los porqués dentro de la historia yo creo que son un camino más que constructivo. Porque en la historia está la respuesta. ¿Vosotros no ven? Voy a darles un ejemplo así bien cruel. La semana pasada tuvimos el episodio de abuso de una de las personas de Casas Bahía que salió en la media y todo más. ¿Vosotros saben por qué llegaron a conocer o a saber de los abusos del pai en esta historia de Casas Bahía? Por el filho. Las primeras habían revisto la historia del filho, entender por qué el filho había tenido esas actitudes y a partir de la historia personal, llegaron a por qué él era como era en relación a la influencia de lo que había visto de su padre. Entonces, la historia siempre tiene que ver. En la historia están las respuestas. Por eso hago tanto hincapié de que usted no está cómoda, usted está con falta de motivación, usted está sintiendo que alguna cosa no está encajando. Vamos a ver la historia. ¿Qué hay en la realidad de hoy o en el momento de hoy que me está llevando a alguna situación de mi historia que o no estaba resolvida o no estaba encergada? La respuesta está ahí. Y a partir de ahí les voy a pedir que en esa misma folia donde escriban su historia coloquen cómo van a querer continuar, cuáles son los deseos, cuál es el propósito de vos es de aquí para Frenchy. De las invitadas que tengo para mañana que son dos mujeres que van a ver un proyecto maravilloso, una es una franco-alemana y otra es una argentina. El proyecto de emprendedorismo de ellas salió de la historia, de entender el porqué de la historia persuada. Entonces, si usted está buscando encontrar su propósito o su porqué, tal vez, reviendo la historia desde un otro lugar, puede encontrar las respuestas. Yo gustaría dejarlas con la inquietud de rever cómo fue el rol de ustedes dentro de la propia historia. ¿Qué pueden rescatar? ¿Qué pueden valorizar? ¿Qué les parece que es mejor dejarlas porque cumplió un ciclo, fechó una etapa y ya mejor no voltar a remover, más que ocupó un tiempo, un lugar, un espacio y que fechó parte de un ciclo de ese capítulo de la historia y que hoy podemos encergarlo y pensar para los capítulos que vienen por la frente de forma diferente. Un placer tenerlas aquí, un placer haber recibido a todas ustedes. Tenemos comentarios, Eliana puso María Laura, yo veo una mujer tan evoluída en usted ahora. Yo creo que mucho de la evolución que usted tiene a ver con que cuando decidí rever mi propia historia, conseguí poner cada capítulo en su lugar. Y que había cosas de esa historia que uno iba a poder modificar, que hacían parte de María Laura de aquella época y que ya para la María Laura de hoy no tenían más espacio, ni tiempo, ni posibilidad de continuar en mi día a día. Ese es el secreto. Revean la historia, valoricen lo mejor, rescaten lo mejor, lo que les parezca que no y que cumplió un ciclo, fechenlo y piensen cómo pueden continuar con ese personaje, esa mujer que encontraron en la propia historia de aquí para frente. Nuestro mundo mudó mucho. El mundo que teníamos hasta el año pasado no existe más, no va a voltar. Cuanto más resistencia coloquemos a la mudanza, más difícil va ser adaptarnos. Entonces vean, rescaten, resignifiquen lo que realmente puedan resignificar y piensen que la única persona que tienen de aquí hasta su último momento, su última inhalación, su último respiro es a usted con usted misma. Entonces pensar desde esa historia como autodepender para poder tener cualidad y de vida, para no depender dos otros, dos vínculos, do mundo externo y pensar que podemos resignificar nuestra vida hacia un nuevo propósito, hacia un nuevo objetivo. Yo personalmente creo que de todo lo que vos asistieron en el mes de marzo, varios de vos encontraron un nuevo propósito, de los cuales me han mandado recados, proyectos, nuevos significados, cosa que en relación a mi propósito con el camino fico muy satisfeita, extremadamente satisfeita. Revea su historia, valorice hasta los capítulos más difíciles, acepte quien es usted hoy en este formato y en esta realidad allí y empiece a proyectar desde su autodependencia qué es lo que vos se quiere como propósito y como modelo de vida. Bueno, un placer tenerlas aquí, un placer estar nuevamente conectadas, mañana vamos a tener una live muy rica con Stephanie y con Silvia, ya ya voy a colocar o tema o convite y si deseja coloque su historia escríbala no la quiere mandar con su nombre propio mandela anónima no importa más escriba desde el corazón faza una escrita afectiva que a la primera que le va a ser bien va a ser a vos misma muchas veces cuando nos vemos en un papel todo lo que hemos conseguido construir y realizar hasta aquí puede ser una sorpresa muy agradable y si hay alguna cosa que quiera mudar se prepare se structure tome coraje mantenga el movimiento y corra hacia esa nueva meta o ese nuevo objetivo que tiene de ser humano y de persona realmente un placer estar nuevamente aquí un placer recibirlas estaba con saudades la verdad que estaba con saudades de hacer una live y me pareció que comenzar con el texto que comencé explicando como yo veía la realidad fue una forma de decirles lo que acontece ahí también acontece aquí el miedo la frustración y a raiva también que podemos sentir por todo lo que nos está pasando no eso con vos es con varias sin embargo tenemos que tentar rescatar un mejor para poder continuar o movimiento que ese ha sido el objetivo del camino desde la primera live de este año mantener o fazer mantener o movimiento hacia adelante hacia frente un placer tenerlas aquí un placer recibirlas amanhã vamos a estar nuevamente juntas y de nuevo si vos quiser mande su historia será un placer recibirla van a participar de un sorteo el 30 de abril vamos a tener tres premios no porque una historia sea mejor que la otra sino como el reconocimiento haber tenido la coraje de escribir y compartilhar con la gente muchas gracias por haber estado en la live un placer tenerlas y si Dios quiser hasta mañana un bello para todas que Dios de que más r y si Gracias.